¡Gracias! ¿Crees que con eso se van a arreglar las cosas? Mira, eres una buena para nada Entonces... ¿Nos vemos bien? Te juro que voy a llegar Aunque se caiga el mundo No, yo no sé Vamos a ir directamente a la isla Dígame ¿Con quién le ayudo? ¡Usted conténtese con manejar! Discúlpeme, por favor Es que estoy pasando por un momento lleno de contrariedades Estadísticamente, si no tienes tiempo para lo importante, estás viviendo en vano, hijo Y parece que tú también A ver, a ver... Treinta años, muchos sueños abandonados Y ese sabor amargo de los... ¡Ay! ¿Qué tal si yo, ah? Esa mujer te ha rebatado la vida Tú ni siquiera te has dado No puedo creerlo ¿Cómo pudiste hacer esto? Dame por despedida Así como tu asistente retrasada ¿Vam? ¿Aló? ¿Soy yo o este no es su súper mejor día? No te quiero volver a ver nunca más en mi vida, ¿me escuchaste? Así que parece que el puente obtenes presiento Que alguien aquí está a punto de dejar de ser un idiota y por fin tomar las riendas de su destino humana Quizás algún día Dime nada Pero alegra, alegra Y nunca es tarde como si no es No te quiero volver a ver nunca Al fondo me odio a mí misma Porque sé que todo eso es verdad y no puede ser nada al respecto Tú Cumples con la tuya De luchar por tu suerte ¿Algún día... Suena bien? Déjate de tonteras, mocoso Tú y tus matemáticas nos hacen ver como pesimistas Y tú y tu filosofía nos hacen ver como unos idiotas Después de eso no esperas que te vuelva a hablar en todo lo que queda al día